No, no puedo más No puedo más Con la soledad Me está matando día a día más No, no sé qué hacer No sé ni a dónde ir No hay con quién hablar Me siento solo Quiero llorar Voy Voy camino hacia el cielo Para ver si lo encuentro Ahí como yo Voy 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 camino hacia el sol Para ver si lo encuentro Alguien como yo Hoy Voy 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 Evolución a día a día, en el que la música corre por las heras de todo aquel que lo agita, donde vive un guerrero inmortal. ¿Dónde pasó la institución en la música solidaridad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!